Con mi boca le haces llorar Y que es tu presencia Que al manifestarse tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que en tu lugar me siento Que voy a desmayar Y es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y ahí me estré en mi alma Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y me siento Y cuando me tocan Con tu santo espíritu Yo lo canto y quiero Y que hay en tu interior Vamos, levante sus manos Que sientes por mí Vamos, dile Dime cómo te amas ¡Qué misterio, Señor! Que usted le chiste Que a mi duras vuelva Conviertes en calma Yo sé, Señor Yo sé que a tu presencia Toda la tierra Toda la tierra tiembla Toda la tierra tiembla Y también tiembla Y también tiembla Mi alma Vamos, levante su voz Y cuando me tocas Hay alguien que pueda levantar su voz Dígaselo, Señor Yo lloro a tu interior Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afla Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza